Me da igual lo que le pase a todos los demás, solo me importa a Marie. Antes era un preso, y el capitán me lo dijo cuando me uní a los toros negros. Tú preocúpate por proteger lo que deseas proteger. Y es justamente lo que haré. ¡Marco! ¿Resiste? ¡Marco!